Feliz de tenderle otra invitación a conversaciones que transforman con Nina y Malou con una invitada especial, Karen Vélez, con nosotras este jueves a las 8 de la noche. Bueno, y la invitación también es para ti y para ti, así que les invitamos para que reten su vida fit con esta servidora, así que no se pierdan el programa. La invitación es para ti, ¿ok? Oh my God. Los esperamos el jueves, estamos todos retados para una vida fit con K21 y Karen Vélez. Así es. Bienvenidos. Bienvenidos. Los esperamos.